Bien, por lo menos los jugadores están todos aptos para jugar, los 23, eso es muy bueno. Y el rival, un rival difícil que viene haciendo las cosas bien como país, políticamente. Ya lo habíamos visto en el Clásico Mundial, en la adulta, los americanos sub-20, el último fue campeón, se metió en semifinales en el Mundial. Entonces es un equipo que es un país que viene haciendo un trabajo importante y eso seguramente le da confianza a ellos. Pero nosotros creo que hemos hecho una buena preparación, hemos trabajado todos los que teníamos que hacer y ahora, bueno, llegó la hora de la verdad y ojalá poder estar a la altura, no entre el World, sino todo el campeonato. Profe Patricio, ¿qué ha analizado de las fortalezas y debilidades de este primer rival que es Ecuador? Bueno, la fortaleza primero es un equipo muy potente, muy rápido físicamente y que ahora le ha agregado un juego mucho más colectivo. Tal vez antes era jugar más directo, más largo y también tiene la otra parte.